¡SAN FRANCISCO! ¡Siganme en las redes sociales como canal49oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram! Y ya saben que ahora ya estoy en Twitch como canal49, ahí podemos estar más en contacto en vivo y estoy haciendo mis gameplays. Les recuerdo que ya pueden volverse miembros del canal, ya está el botoncito de unirse ahí abajo y en la página de inicio del canal. Ahí vamos a tener transmisiones en vivo exclusivas, ya pueden tener su insignia ahí en los comentarios y en los en vivo. Y pueden usar emoticones como el de Gun Niners, como el baloncito, como el del 75 aniversario y algunos más. Y bueno, en esta emisión vamos a hablar de lo que fue el juego contra los cargadores, un mejor desempeño en general de todos los jugadores, Roy Lance dando un paso adelante y muchas cosas más. Además vamos a analizar a nuestro último rival de la pretemporada, que son los Raiders de Las Vegas. Así que sin nada más que agregar, ¡comenzamos! ¡Go Tigers! Hemos tenido ya un par de oportunidades para ver a los 49 en acción previo a la temporada regular, pero sobre todo hemos tenido la oportunidad de ver a jugadores que nos empiezan a dejar un buen sabor de boca y algunos más que nos empiezan a llenar de dudas. Para muchos jugadores se acerca la última oportunidad para mostrar lo que pueden hacer, y si es que quieren y merecen pertenecer al roster final de los gambusinos. Pero antes de entrar en ese tema, revisemos un poco más a detalle lo que fue este segundo juego contra los Ángeles Chargers. Ya hablaba en el podcast del pasado lunes de lo que un servidor alcanzó a percibir de este segundo encuentro de pretemporada, de las cosas que me gustaron y las que no. Pero revisemos los positivos y negativos de este encuentro para San Francisco. Trey Lance superó con creces su primera actuación en donde jugó 7 drives con 5 de 14 pases completos para 128 yardas y una anotación. Pero contra los Chargers jugó un drive menos y entregó más, con 8 de 14 completos para 102 yardas pero dos anotaciones y, claro, una intercepción que no considero que haya sido totalmente su culpa. A pesar de un inicio nuevamente flojo, se fue asentando al final de la primera mitad, con un buen drive con menos de un minuto que culminó en un touchdown a Mohamed Sanu. Tras la anotación consiguió la conversión con sus piernas pero fue anulada por un castigo. Para el tercer cuarto se le vio más asentado tomando mejores decisiones y llevando nuevamente otro drive a la zona de anotación, recorriendo 63 yardas en 11 jugadas y finalizando con un pase de touchdown a Travis Benjamin de 16 yardas. Un auténtico balazo, preciso y fuerte. Trent Sherfield volvió a aparecer para rescatar la pobre actuación de los receptores de San Francisco, llevándose dos pases para 50 yardas y nuevamente colocarse como el mejor wide receiver del equipo. Cuando parecía que nadie podía atrapar los pases ni de Jimmy G ni de Lance, Sherfield volvió a brillar y regresó las aguas a la calma. Trent empieza a apujar fuerte por el tercer spot sin lugar a dudas y lo veo en el 53 final. Ya Michael Hastie empieza a brillar con luz propia rompiendo tacleos, cambiando de dirección y encontrando yardas en jugadas que parecieran no dar para más. Sumó 58 yardas en 19 acarreos para un promedio de 3.1 yardas, pero agregó otras 21 yardas por aire en 3 recepciones. Hastie, ante las lesiones de Wilson y Sermon, podría iniciar la temporada detrás de Monster, si es que Gallman no dice otra cosa en esta última semana. De Modre Lenoir empieza a posicionarse como un buen esquinero. En los dos juegos en donde ha participado, no le han completado un solo pase y el rating de los corebacks contra él es de 0. Podría ser una joya para esta secundaria. Talanoa Ofanga lo volvió a hacer, apareciendo por todos lados. En cada jugada se podía ver el 29 involucrado y se va con una tacleada detrás de la línea con un disparo en donde nadie lo vio venir. Ofanga me empieza a emocionar cada vez más porque hasta en equipos especiales parece incansable. Los linebackers Jonas Griffith y Justin Hillard vuelven a destacarse con 9 tacleadas combinadas y 3 cada uno en solitario. Veloces, con instintos y buenas coberturas, le pelearán fuerte un lugar a Cez Al-Zahir y Flanigan Fowles. La línea ofensiva de San Francisco mostró mejoría aún sin 3 titulares. Solo permitieron 2 capturas a Lance y permitieron que los corredores lograran 148 yardas totales para San Francisco. La línea defensiva de los 49 se vio bestial, con 5 capturas de mariscal de campo generadas por Kentavius Street, Jordan Willis, Alex Barrett, Arik Armstead y Samsung Ebu Camp. Todo el tiempo estuvieron encima de los mariscales de campo de los Chargers. Gente como Zach Kerr o Arden K, contribuyendo a solo permitir 53 yardas totales por la vía terrestre de los angelinos. Esto nos habla de profundidad y rotación para la temporada regular. Descanso para Bossa, Ford y Kinlow, que es igual a una línea defensiva sana y potente. Definitivamente la unidad que más me gustó del encuentro. El mexicano Alfredo Gutiérrez pudo participar una jugada en equipos especiales en el punto extra que falló Gold. Ya puede decir que jugó como 49, bien por Gutiérrez. El cuerpo de receptores casi toda la primera mitad fue una broma de mal gusto. Eiyuk, Samuel, James, Sanu, Webster y hasta Gatman tirando pases. Preocupante, más no de pánico. Un mal día lo tiene cualquiera, pero esto no puede pasar en temporada regular por ningún motivo. Nate Zoffel tuvo una muy pobre actuación. Nuestro actual coreback de tercer equipo se fue con 3 de 5 completos para 24 yardas, sin touchdown y un fumble. Con Jimmy G y Lance estamos cubiertos en la posición, pero necesitamos un buen tercer equipo para entrenar con nuestra defensiva. Robbie Gould falló un punto extra que, si bien se complicó por el castigo, aún así no era nada complicado para un pateador de su calibre. Ojalá solo sea porque es pretemporada. Lo vamos a necesitar al 100. Jaja Clinton Dix no lució como se esperaba y la anotación de los Chargers fue completamente su culpa al bajar y dejar su cobertura sin necesidad de hacerlo. Los castigos se han vuelto algo constante en los dos encuentros. Sabemos que es pretemporada, pero no podemos dejarlo pasar. Así que a pulir ese aspecto para la rotación en las diversas posiciones. Señoras y señores, vamos a ver quién es el último rival de los 49 en esta pretemporada, los Raiders de Las Vegas. Vieja y añeja rivalidad de la Bahía, que hoy solo es historia. Ahora nos visitan desde Las Vegas, Nevada, para cerrar la pretemporada 2021 de la NFL. Los Raiders de Las Vegas, o Las Vegas Raiders, como lo quieran decir, aunque de ambas formas suene raro y hasta feo, vienen de una temporada 2020 donde quedaron tablas con récord de 8 ganados y 8 perdidos, donde a su favor diré que pudieron vencer a los jefes en su primer duelo de la temporada regular. Un equipo que empieza a mostrar cosas interesantes de la mano del Chucky, quien llegó a cambiar la mentalidad y la mística dentro del casillero y en el campo de juego. Los Raiders en 2020 tuvieron la octava mejor ofensiva de la NFL, la séptima mejor por aire y la catorceava por tierra. Por esta razón trajeron al centro de los Texans Nick Martin y al corredor Kenyan Drake de Arizona. Dejaron ir al guardia derecho Trent Brown, pero lo sustituirán con su pick 17 global, el guardia de Alabama Alex Laderwood. La ofensiva de los Raiders mantendrá su nivel bajo el mando de Derek Carr y con Marcos Mariota atrás tienen un buen tándem en la posición. A la defensiva los Raiders fueron una de las peores de la liga situándose como la 25 general, 26 contra el pase y 24 contra la carrera. Y aquí sí que movió sus piezas la escuadra de Las Vegas, pues trajeron en agencia libre a Lech, Yannick Ngakue de los Ravens, el esquinero de los Chargers, Casey Highward, el dinero defensivo de los Bills, Quinton Jefferson, el safety Carl Joseph de los Browns y hasta el ex 49ers, Solomon Thomas, entre otros. Pero eso no es todo, 5 de sus 7 picks fueron jugadores defensivos. El esquinero Trevor Mooring, el ala defensiva Malcolm Concey, el esquinero Divine Diablo, el safety Tyree Yellowspy y un esquinero más con Nate Hobbs. Los Raiders están buscando mejorar la unidad defensiva ante el reto que es enfrentar dos veces en la temporada a Patrick Mahomes y compañía, y ahora también a Justin Herbert y Los Ángeles Chargers. Si la defensa mejora, los de Las Vegas podrían aspirar a playoffs este año. El juego más atractivo de la pretemporada, pues prácticamente los coaches ya tienen definido el 53 final y es la última oportunidad para algunas piezas en las escuadras. Los 49ers nos mostrarán por fin un poco más de lo que veremos en la temporada regular y no dudo que los Raiders también lo harán. Al menos calculo que un cuarto o un poco más podremos ver a los titulares dentro del terreno de juego, como ya lo anunció Kyle Shanahan, nuestro entrenador en jefe. Me gustaría ver a Trey Lance iniciar el juego, y no por crear más polémica o porque piense que va a sentar a Garópolo en la semana 1, sino porque me interesa ver cómo se puede desenvolver con todos los elementos titulares y enfrentando a una defensa titular. Más o menos tener un espectro de lo que podrá ser en un futuro comandando el ataque estelar de San Francisco. Espero poder ver un poco más de Sermon, poder seguir maravillándome con Ufanga y Hasty, y por fin ver algo del potencial de Kinlow y tal vez la última oportunidad de jugadores como Jay Lenhor, Nate Sotfield, y ver progresos de Amri Thomas, Wayne Galdman, Daniel Bronskin, Colton McEvitts y Simba Webster. Un mejor trabajo en el cuerpo de receptores y ojalá puedan utilizar más a Jordan Matthews, que no lo hizo mal en el primer juego. Ver un poco de la rotación en la línea defensiva y a los titulares de la online en acción. En fin, el juego más emocionante previo a la temporada este próximo domingo a las 3 de la tarde en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Como parte de los movimientos para el roster final de 53 jugadores, los 49 anunciaron que dejaron en libertad al inero defensivo Shaquille Calhoun, al esquinero BJ Webb, al receptor River Krakrab, al inero ofensivo Corbin Kofsi, y pusieron en la lista de reservas de lesionados al linebacker Mikael Kendricks. A partir del sábado pasado, un servidor empezó a escribir en el blog del Niner Empire Jalisco. Les dejo el link en la descripción para que puedan seguir mis artículos. Los dejo con los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias hermanos. ¡Go Niners! Y llegamos nuevamente al final de Canal 49. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos y en las redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora en Twitch como Canal 49. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados niders a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos videos. Ya saben que pueden ser miembros del canal. Ahí está la opción de unirse en donde pueden tener algunos beneficios extras como miembros dorados de Canal 49. Y ya se vienen los regalos que les prometí. Voy a hacer algunas dinámicas, algunos sorteos para regalarles a algunos de ustedes playeras como estas. Algunas gorras para miembros del canal y suscriptores. Y pues bueno, ya saben que estoy haciendo mis transmisiones en Twitch. El día de ayer estuvimos. Un gustazo haber estado con ustedes. Voy a estar haciendo las transmisiones en Twitch los miércoles y algunos viernes. Igual les voy a estar avisando en mis redes sociales. Vamos a apoyar a los 49 este último juego de pretemporada contra los Raiders de Las Vegas. Ojalá que brillen los últimos jugadores. Ya saben que es el último chance para el roster final. Esperemos ver a más titulares en este partido y prepararnos para la temporada regular. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Ballers! 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 CC por Antarctica Films Argentina